Sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial. Nos encontramos en estos momentos en el patio central de Palacio de Gobierno. Soy Leonel Rodríguez Grajeda y saludo a mi compañera Claudia Moreno. Hola, Claudia. Hola, Leonel. Justamente vemos atrás de nosotros, hay poca presencia, poca participación debido a la contingencia sanitaria. Sin embargo, en las pantallas podemos checar que están conectados de manera virtual diputados, diputadas federales, locales y también alcaldesas y alcaldes del Estado de Chihuahua. Además de los representantes populares y líderes de cámaras y organizaciones también de la sociedad civil, se llamará a toda la sociedad chihuahuense a suscribir el pronunciamiento que se genera en el contexto de la extinción de los fideicomisos y fondos públicos y las distintas represalias que está sufriendo Chihuahua por parte de la federación ante la defensa del agua de las presas. El objetivo principal es tener la unión de los chihuahuenses, que todos hagamos un frente común para evitar la eliminación de este presupuesto federal. En el 2021 tendrá efectos sobre todos y las mexicanos en cada una de las áreas del quehacer nacional. Por eso los gobernadores, integrantes de la Alianza Federalista y diversos sectores sociales y económicos cierran filas mediante un pronunciamiento. Bueno, compañeros, queremos agradecer su presencia de manera virtual, de manera presencial, desde el Palacio de Gobierno al evento Cierre de Filas, un pronunciamiento en defensa de la dignidad y soberanía del pueblo de Chihuahua y de sus instituciones. Queremos agradecer de manera particular la participación de las personalidades que hoy nos acompañan presencialmente, así como también a las y los alcaldes del Estado, a las y los diputados, a las personalidades del mundo empresarial, social, cultural, académico y religioso. Algunos de ellos participan vía Zoom y de manera particular a todas y todos los chihuahuenses que nos están siguiendo por las redes sociodigitales del Gobierno del Estado. Este pronunciamiento, cierre de filas, es llevado a cabo por algunas de las autoridades que habré de presentarles. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro Ramírez. El alcalde de Jiménez, Marco Chávez Torres. El alcalde de Camargo, Arturo Subía Fernández. El alcalde de Hidalgo del Parral, Jorge Alfredo Lozoya Santillán. Agricultores Unidos de la Ribera de Conchos, a través de Jorge Aldana Aguilar. La fundación del empresariado chihuahuense, Hugo Loya Pliego. El sector eclesiástico, a través del presbítero Javier Ávila. El sector empresarial representado en José Luis Barraza González. Movimiento Estatal de Mujeres, Graciela Ramos. El sector educativo, a través del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Leticia Corral Bustamante. Nos acompaña el alcalde de Valles, Zaragoza, Yolanda Vensor Meléndez. El alcalde de Gran Morelos, Gilberto Gutiérrez Montes. El alcalde de Belisario Domínguez, Arón Loya Jaques. La presidenta del Honorable Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez. Y el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, quien hace uso de la palabra. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial en este acto. Este lunes es un día histórico para nuestro país. Un acto como el que ahora estamos realizando aquí se lleva a cabo de manera simultánea en cada uno de los 10 estados que conformamos la Alianza Federalista. Hemos decidido alzar la voz y convocar a todos los sectores de Chihuahua para dejar en claro que nuestra exigencia de respeto al federalismo y a una justa distribución del presupuesto federal no es la demanda exclusiva de los gobernadores como una y otra vez ha sostenido el presidente de la República. Estamos aquí los tres poderes del Estado. Tenemos el respaldo de nuestros 67 alcaldes y alcaldesas de Chihuahua de todos los partidos que están aquí, unos de manera presencial y el resto de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Gracias a todos por participar. Su trascendencia corresponde a un movimiento reformador que impulsa la defensa del federalismo, la libertad y la democracia. Pero también al peso que tenemos estas 10 entidades federativas en la economía nacional. Con el 31% de la población del país, generamos el 40% del empleo formal. Concentramos el 40% de la inversión extranjera directa y el 59% de las exportaciones. Nuestro producto interno per cápita es 34 mil pesos por encima de la media nacional. Quienes estamos aquí presentes, somos un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que comparte algunas preocupaciones sobre la frágil situación actual del país y su impacto en nuestro querido Estado de Chihuahua. Pertenecemos a todos los sectores productivos, sociales y académicos, sin distinción ideológica ni de credo religioso. México atraviesa un momento crítico que nos amenaza a todos. Las decisiones equivocadas del gobierno central trastocan el futuro de la nación y, ahora, se están afectando al pueblo de Chihuahua. Estamos viviendo una regresión política de vuelta a un pasado autoritario de concentración de poder en una sola persona. Estamos presenciando el retorno del modelo de gobierno unipersonal que socava a las instituciones que fueron creadas precisamente como contrapesos a ese autoritarismo. Se está desandando el camino de la democracia, del federalismo y se ha puesto en jaque a las libertades. La esperanza de cambio se ha roto. Se ha infligido daño a sectores vulnerables, a instituciones, a personas, a medios, a gobiernos locales y se exhibe para su linchamiento a quien disiente de la voz presidencial. El gobierno central retiró el apoyo a las instancias infantiles, debilitó el sistema de salud y desapareció los beneficios que el Seguro Popular otorgaba a pacientes con cáncer, entre otras afectaciones. Se han gastado cientos de miles de millones de pesos sin rendir cuentas, sin licitaciones públicas y otorgando la mayoría de contratos multimillonarios a discreción. El gobierno central dejó a los estados sin apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19. Y ahora se propone una afectación a distintos sectores con la extinción de fideicomisos y fondos federales. Bajo este contexto, el gobierno central decidió dirigir sus agravios en contra del pueblo de Chihuahua y sus instituciones, por la postura que adoptó el gobierno del Estado en defensa del agua y de su soberanía. El presidente no aceptó sentarse a dialogar con productores y autoridades estatales para alcanzar una solución consensuada al conflicto que ellos mismos provocaron. Al contrario, lo militarizó al enviar primero al Ejército y después a la Guardia Nacional a la boquilla. Y en medio de ese clima enrarecido, personal de esa instancia asesinó a balazos a Jessica Estrella Silva e hirió a su esposo Jaime Torres, quien habían acudido a protestar en la presa. El expediente, con la rigurosa investigación de la Fiscalía General del Estado, con sus conclusiones y dictámenes periciales, fue entregado a la Fiscalía General de la República desde el 28 de septiembre, básicamente para que el Ministerio Público de la Federación solicitara las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los agresores. En franca represalia, se ordenó abandonar la coordinación en materia de seguridad pública. El gobierno del Estado fue informado que el gobierno federal se retiraba de las labores de coordinación y de trabajo conjunto en el área más sensible a los ciudadanos, que es la seguridad pública, donde están de por medio las vidas humanas, la salvaguarda del patrimonio y la integridad de las personas, una situación que los grupos criminales pueden estar aprovechando en perjuicio de la ciudadanía y simultáneamente desencadenó una ofensiva mediática en contra de las autoridades y productores. Esta andanada ha sido encabezada por el propio Presidente de la República desde la conferencia de prensa mañanera e impulsada por medios oficiales y funcionarios de distintas dependencias federales, como la Subsecretaría de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana, que han proferido señalamientos injuriosos en contra de distintos actores y autoridades. De forma irresponsable, se trató de vincular a los productores de Chihuahua con la delincuencia organizada y falsamente se señaló al gobierno estatal de alentar una campaña en contra de la Guardia Nacional. De esa manera, el gobierno central politizó el tema de la seguridad pública en un mensaje ominoso que no tiene precedentes. Se apartó en forma abrupta de su corresponsabilidad constitucional de garantizar la paz y la seguridad de la población chihuahuense, con una reacción vengativa ante un pueblo que lucha con dignidad y manifiesta su rechazo a decisiones que se toman a 2.000 kilómetros de distancia. Ahora, el Presidente se dice ofendido y pide disculpas cuando es el pueblo de Chihuahua el que ha sido víctima de los agravios perpetrados por el gobierno central. Unido a lo anterior, el programa económico incierto ante los recortes contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, tan sólo en participaciones y aportaciones, el Estado sufrirá, en términos reales, un recorte de 2.595 millones de pesos, lo cual se reflejará no solamente en reducciones a los presupuestos municipales, sino en afectaciones en el mantenimiento de caminos y carreteras, educación, salud, seguridad pública, apoyo al campo y la atención a personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la extinción de 109 fideicomisos públicos también afectará directamente a nuestro Estado porque se deja a discreción del Presidente la asignación de recursos destinados a la ciencia y la tecnología, a la educación, al deporte, a la cultura, al desarrollo social, a la atención de desastres naturales. Se pone en riesgo la garantía de los derechos humanos con esta medida drástica que desaparece fondos destinados a la atención y reparación integral de víctimas, a la protección de derechos ambientales, al apoyo a migrantes y a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El manejo de miles de millones de pesos se concentrará en el Poder Ejecutivo Federal sin reglas claras para su manejo en un año electoral. En particular, es relevante el daño que se causará por la eliminación de los fideicomisos relacionados con la ciencia y la tecnología, cuando la ciencia, la tecnología y la innovación son el conjunto de más alta prioridad para el desarrollo de la civilización durante el siglo XXI. Vivimos la era de la economía del conocimiento, el acceso a ella, el mantenimiento en este espacio y el valor que agrega al país resultan fundamentales para sostener a México en condiciones de atracción de inversiones, aceleramiento de la economía y aumento de la competitividad. Los estados de la federación que mayor apuesta e inversión han hecho en este rubro son los que conforman la alianza federalista, los cuales basan gran parte de su economía en la exportación con altos valores tecnológicos de agregación. Son los estados fundamentales para la beneficiosa operación del T-MEC. En suma, los principales afectados por esas decisiones inadecuadas somos la ciudadanía en general, más allá de las simpatías políticas individuales. La situación decrita los plantea la necesidad de cerrar filas en Chihuahua ante los embates del gobierno central. Este es un reclamo en defensa del Estado. Por tal motivo, convocamos a todos los sectores de la población al establecimiento de un frente común en defensa de la dignidad, soberanía del pueblo de Chihuahua y sus instituciones. Invitamos a todos y a todas a suscribir este pronunciamiento de manera digital en la plataforma shames.org. Solamente unido a que sea el Estado de Chihuahua lo que en justicia le corresponde. Convocamos al gobierno de la República a la restauración de un diálogo respetuoso con el gobierno del Estado de Chihuahua, con pleno respeto a la dignidad y soberanía estatal. En el que sean escuchados los puntos de vista del pueblo y se genere la sinergia necesaria para alcanzar el Estado de bienestar que como sociedad merecemos. Planteamos tres grandes propuestas para que, mediante el diálogo y la concertación, con respeto y dignidad, podamos alcanzar acuerdos con el objetivo del bien común. Primero, solución al conflicto por el tema del cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de mil novecientos cuarenta y cuatro a partir de las propuestas presentadas por productores y el gobierno del Estado al gobierno federal. Segundo, reincorporación del gobierno de la República a la coordinación en materia de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Tercero, revisar y corregir el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación dos mil veintiuno para evitar la reducción de recursos del Estado de Chihuahua y, en su caso, establecer mecanismos de compensación presupuestal, así como revisión de la operación de los fideicomisos y fondos públicos para evitar la extinción de aquellos cuya utilidad está aprobada y, en su caso, establecer reglas claras y transparentes para la distribución de sus recursos. Gobernador, no vamos a permitir el abuso. Si no hay diálogo, estamos listos y listas para iniciar la batalla política y legal. Con este acto reafirmamos una vez más nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el Gobierno Federal que permita reconstruir nuestra relación institucional y la necesaria coordinación en temas y áreas estratégicas para nuestra población. No queremos la confrontación ni la hemos buscado. Hemos salido a defendernos porque tampoco estamos dispuestos a ser vilipendiados nuevamente por defender nuestra soberanía y dignidad. Como lo ha dicho la Presidenta del Congreso de Chihuahua, no vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política ilegal, no sólo recurriendo a los instrumentos que nuestra Constitución nos permite, sino a instancias internacionales para hacer valer los tratados que México ha suscrito a fin de garantizar la seguridad, los derechos humanos, las libertades políticas, la democracia y la soberanía de los estados subnacionales. En Chihuahua cerramos filas una vez más ante los embates del gobierno central y sumamos nuestra voz y presencia a la de otros nueve estados de la República para exigir que el presidente nos reciba, nos escuche y genere las condiciones para que se corrija el presupuesto de egresos de la Federación y se atiendan las demandas justas que hoy hemos expuesto porque la historia nos demuestra que resistir en unidad es nuestra mayor fortaleza. Solamente unidos, defendiendo la dignidad y soberanía del pueblo de Chihuahua y sus instituciones, podremos salir adelante en estos momentos críticos para el país. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y por su participación. Muchas gracias a todos nuestros legisladores, alcaldes, diputados locales, federales, alcaldes, dirigentes empresariales, sindicales de distintas organizaciones sociales, a los señores exgobernadores, a todos y cada uno de quienes han participado en este día memorable. Muchas gracias. este es el pronunciamiento en defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua y de sus instituciones. Agradecidos por su compañía, les deseamos que pasen un excelente día. con este pronunciamiento los gobernadores integrantes de la alianza federalista y diversos sectores sociales y económicos cierran filas mediante un pronunciamiento conjunto que exprese el sentir de la sociedad en nuestros estados acerca de los recortes en el gasto federalizado, la apropiación de los recursos destinados a 109 fideicomisos y la falta de previsiones y apoyos sustanciales en el manejo de la pandemia por COVID-19 a nivel federal. Así es, Claudia, y pues en esta ocasión se hace escuchar la voz de los ayuntamientos y partidos, cámaras empresariales y sindicatos, universidades y representantes del sector académico, organizaciones ambientalistas, comunidad científica y tecnológica, comisionados del campo y organizaciones de la sociedad civil que desde su perspectiva expresan los estragos que habremos de enfrentar de no corregir el camino y la cerrazón. Y así llegamos al final Claudia de esta transmisión. Te agradecemos mucho por haber sintonizado las plataformas digitales. Yo soy Claudia Moreno. Soy Leonel Rodríguez. Tenga excelente día. Cuídese. Gracias.